Mira esto, mira esto, como yo apunto aquí, mira mi carro aquí Dios mío, mira esto, ese puente que no se cae, tiene todo el mundo ahí Tiene todo el mundo amancado, una pila de gente muerta Este carro, mira ese, ese lo hizo Mira esto, mira ese carro, como yo, está vivo Tiene que yo no sé Mira esto, mira, hay otro más allá Esto es increíble Get back, get back, get back Get back, get back ¿Qué es que va? Hay que salvarlo, usted no es, ¿qué es que va ni que va? Mira ese carro, ahí no quedó nada, mi amor, no queda nada En estos seres, Dios mío No, no ¡Gracias!